Roberto Barrio Nuevo, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias. Un gusto tenerte acá. Y ya despidiendo el año. Ya despidiendo el año. Qué rápido. Cuando estamos haciendo viejos rápido. Exactamente, exactamente. Qué rápido pasa el año, ¿eh? Sí, y haciendo un balance ya en lo mío, en la parte artística, y bueno, y a ustedes, en la parte laboral y periodística. Hoy podés decir buen año. Excelente. Excelente año. Y le pido a Dios que me bendiga, que el otro año sea igualito. Bueno. Ni más, ni menos. Ni menos. Igualito. Ni menos. Bueno. ¿Qué se viene? Y se viene, vengo justamente de Uruguay y de Córdoba, que me entregaron por segundo año consecutivo el premio de Arco de Córdoba. Y he sido condecorado por el gobierno de Uruguay, Montevideo, Cultura, Cultura de Montevideo, por mi trayectoria internacional. Y ahora estoy viajando el día 22 de diciembre, tengo show en Buenos Aires, cierro el año. Ajá. Y ahí me quedo ya. 22. El día 22 de diciembre, en un restaurante muy importante en Villa Urquiz. Bueno, y antes cerrás acá. Acá, y gracias a ustedes. Feliz año a todos. Para vos también. Canal 8, que siempre me da la oportunidad de poder difundir y estar conmigo. Gracias. Muy bien, mañana Dios mediante, 7 de la mañana, la buena onda de siempre. Estaremos para presentar la mañana periodística que se llama... A las 7. A las 7, a las 7. Chao a todos. Y con ustedes, el mariachi, Roberto Arrio Nuevo. Muchas gracias. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, pérdela a tus pies. Para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, entre lágrimas sufriendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Que breve fue tu presencia en mi hastío, que tíneas fueron tus manos y tu voz. Como luciérnaga llegó, tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé, como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar. Y se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida.